Mi nombre es Salomé Soto Valerio, aquí en Dibemex y en todas partes, todos me conocen como Chalo. Pues yo empecé aquí a trabajar en octubre del 2003, ya tengo más de 19 años aquí en la empresa. Inicié como almacenista y jefe de máquinas al mismo tiempo y ahí, como la empresa ha venido creciendo, pues igual hemos ido creciendo juntos, ya ahorita estoy en el puesto de gerente de maquinaria. Es la nivelación de los terrenos, dentro y fuera de los invernaderos, la nivelación con el tipo láser. Aquí en este terreno, aquí en Jala, Nayarit, son aproximadamente 10 hectáreas. Inicialmente empezamos con la limpieza del terreno, ya que era un terreno enmontado, un suelo muy accidentado, muy disparejo. Principalmente fue la limpieza del terreno, después de eso sacamos los niveles de suelo para hacer la propuesta de nivelación. En base a los números que nos arroja el estadal, hacemos una propuesta de nivelación donde el ingeniero Mariano López y Jaime Tamayo, pues ellos toman la decisión qué niveles o qué pendientes quedan sobre las plataformas. Y en base a eso, pues ya procedemos ya con la maquinaria, los equipos láser, a hacer cortes y rellenos en el terreno. Es recorrer todo el terreno. Antes de empezar, a mí me entregan un plano del invernadero que se va a construir y de allí saco yo el diseño, más que nada de la nivelación. Ya con el plano de construcción, de allí hacemos el levantamiento topográfico. Por medio de 7 u 8 personas para nivelar 10 hectáreas. Los operadores que andan arriba de los equipos láser, otro que meto para aflojar tierra y acarrear. El tiempo depende de los metros cúbicos a mover. Hay terrenos que no tienen tantos problemas y lo hacen muy rápido. Pero hay terrenos muy accidentados donde sí te tardan hasta 20 o 30 días. Por ejemplo, en el caso aquí en Jala, duramos más de 30 días con las 10 hectáreas, porque era un suelo muy accidentado. Pero un terreno donde no tiene tantos problemas son 3 o 4 días. Una de las dificultades fue el acarreo de tierra dentro de la misma plataforma. Hubo un lugar donde tuvimos un relleno de 6.8 metros de profundidad, había un barranco. Eso fue una de las partes más difíciles. Lo otro, cuestiones del medio ambiente, que es una tierra volcánica, muy polvorienta. Había momentos donde con el aire se levantaba mucho polvo y no podíamos trabajar porque no nos mirábamos ahí entre nosotros. La gente de Jala, por ejemplo, en el caso de la gente que trabaja conmigo en maquinaria, es gente muy agradecida, muy contenta con la empresa por la fuente de trabajo que tiene Divemex en este pueblo. Y aparte de los apoyos que han recibido, del mejora tu vivienda o becas, la gente está la verdad muy agradecida. Es gente nueva, que los conocimos ahora que estamos allí en Jala y les hemos ido enseñando los trabajos que hacemos aquí en Divemex. El Seboruco, llegar hasta donde está la fumarola, si estamos dentro de los invernaderos ahí en Divemex, es un recorrido de 16 kilómetros en carro, aproximadamente hace 45 minutos de camino, porque vas subiendo el cerro. Pues yo, la verdad, cuando empecé a trabajar allí en Jala, en mayo del 2018, a los tres días de haber llegado, pues fui y me subí al Seboruco. Luego, luego, a investigar. Es un volcán. El Seboruco es un volcán activo. Invitar a toda la gente de aquí a los alrededores, todos los pueblos de alrededor de Divemex, pues invitarlos a formar parte del equipo de Divemex. La empresa sigue creciendo, se requiere más personal y, pues la verdad, es muy buen ambiente de trabajo aquí en Divemex. Yo tengo ya más de 19 años, muy a gusto, muy contento, muy agradecido. Entonces, pues la invitación está abierta para toda la gente. Gracias, Divemex.